El año pasado, concretamente, se nos quedó el 78% de las personas que formamos aquí de especialistas. Este año queríamos alcanzar el 80, es nuestro propósito, y seguir trabajando así. El 80 de un número tan importante como hacemos ya es mucho, porque siempre pongo la cifra comparada. Cuando llegamos en 2015, se formaban en total en toda Castilla Mancha 192 especialistas. Hoy se forman más de 500, con lo cual quedarte con el 80% es una cifra muy importante de la que disponemos para afrontar los años venideros. Y esto ha hecho que nos haya pasado algo muy interesante en Castilla Mancha, que es que ya desde el año 2023, este año un poco más, pero ya de año pasado, hemos sido capaces de la tasa de reposición dejarla a cero. Esto quiere decir que nosotros formamos profesionales en el mismo número, al menos, de los que se jubilan ese año. En este año 24 hemos formado alguno más de los que se jubilan. Si somos capaces de que hagamos un 80%, quiere decirse que casi con los que se quedan, de que se forman, podemos cubrir todas las jubilaciones. Esto es lo que queremos que siga pasando a lo largo de este tiempo.